En Trujillo, cámaras de seguridad se captaron como una pasajera que iba a bordo de una combi cayó en plena Panamericana Norte. El vehículo cruzaba la carretera con la puerta abierta. Se pueden imaginar qué peligro cuando de pronto la mujer cayó a la pista. Afortunadamente, en ese momento, pues no pasaba ningún auto, por lo que los transeúntes y pasajeros bajaron de esa minivan, de esa combi, para auxiliarla y llevarla al centro médico del distrito de Moche.